Se pueden completar bien de esa manera, con enteras o asumando medias. De nuevo buscando las cadriladas, lo hacen ahora, lo hacen alternativamente. Aguantó bien, Marquegui, los intentos de Víctor. Y es difícil ese equilibrio después de todo el impulso que pone. Golpe de cadera para añadir ahí, excelente la caída, igual al combate a una caída entera, Víctor Llamazares ante Alberto Marquieri. Agarre a derecha, decimos que la mano que coge atrás es la que dice que agarre así. Estamos haciendo el saque con cadrilada también. También el problema para ejercer el estupendo hay en la media vuelta. Caída de nuevo para el luchador de Valderruela, Víctor Llamazares, que permanece en el corro. Él ha ganado ese combate, permanece en el corro y tendrá que recibir a un nuevo contendiente, a un nuevo rival. Sergio González. Y quizás lo mejor para animarle en este momento es que suene una canción que es el himno de la montaña, el himno de los luchadores de la montaña. En la lucha de Lesa se definen tradicionalmente dos comarcas, Rivera y Montaña, luego decimos cuáles. Ahora va a sonar el que es el himno de la montaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mientras siguen sonando las notas de Viva la Montaña Viva, se han impuesto en el combate. Sergio queda en el corro, permanece en el corro. Sergio, en el corro sigue Sergio y le va a tocar medirse con Pedro Llamaz. Pedro Llamaz, capitán del club Montaña del Porma. Pedro Llamaz, capitán delpar. Pues mientras sonaban esos himnos del himno de la montaña, caída para Sergio en su enfrentamiento con Pedro Llamas, el polvorilla de la cándana. Toda la lucha está llena de esos nombres, esos sobrenombres que tienen los luchadores y el de Pedro en concreto da cuenta de un gran empuje, un gran impulso, no polvora, es dinamita el luchador. Continúan igualados ahora una caída Sergio González y Pedro Llamas. ¡Excelente! Con toda la plasticidad, la elegancia, la belleza de la lucha. Se impone en este combate como último luchador en afrontar el reto Alberto Marquieri ante su compañero Sergio González, los dos integrantes del club de lucha San Guillermo de Cistierna. En la lucha leonesa hay unas normas básicas de nobleza. La nobleza exige que cada luchador pueda ajustarle el cinto a su rival y el otro a lo correspondiente. Es una fórmula de repartir de la manera más justa. Se intenta siempre que esté lo suficientemente firme el cinto pero que permita colocar esas manos, el pulgar por detrás, en el agarre trasero y al frente también con la suficiente holgura para que no cause lesiones. El cinto es a veces elemento de debate, ha sido denostado, no es cierto que produzca tantas lesiones como se le achacan y lo que sí es cierto es que permite mañas mucho más guapas que otras luchas como la canaria, donde el agarre se hace a la ropa de brega, al pantalón. La caída fue para Marqueri, una caída entera para Marqueri, toma ventaja. Busca la cadrilada, lo consiguió, lo consiguió Sergio, cadrilada y caída entera para él. Igualados a una caída en el combate que cerraría el reto. Cruzó bien. Guapa esa caída con la que consigue imponerse Sergio y esa es la seña con la cual se indica quién es el campeón, quién es el gallo, el que se hace vencedor en el corro. Vamos a disfrutar ahora con Marta y Moni.